La ciudad de Cancún está sufriendo el sangriento avance del cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos Vázquez nos presenta el informe de esto. Estas imágenes atroces demuestran el poder de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Métase rápido, métase rápido, métase rápido! Sus aterradoras acciones han provocado la muerte de militares y policías y ahora amenaza con acabar con todos los uniformados en la ciudad de Cancún, en la península de Yucatán, si no los dejan operar libremente. El macabro mensaje fue dejado en una narcomanta en la que advertían que por cada uno de los miembros del grupo criminal detenidos, dos policías, judiciales o municipales serían asesinados, por lo que deberían estar muy atentos. Tras la terrible advertencia y antes que ocurra una ola de atentados contra la policía, fuerzas federales comenzaron a recorrer los barrios de la ciudad, principalmente donde operan los narcomenudistas del cartel. El Mencho podría tener en Cancún un ejército de leales que convertirían la ciudad en un caos en solo minutos, como ocurrió en Guadalajara, donde lanzó ataques coordinados para evitar su captura. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.